El Parlamento de Israel aprobó en la noche del miércoles, tras varias horas de turbulentos debates, una controvertida ley destinada a fortalecer el carácter judío del país. Sin embargo, el texto original de la ley de nacionalidad fue suavizado notablemente. De los 120 diputados, 62 votaron a favor y 55 en contra de la nueva ley, informaron medios israelíes. Los restantes legisladores no estaban presentes o se abstuvieron. La ley define a Israel como Estado Nacional del Pueblo Judío y ya no reconoce el árabe como lengua oficial, sino solo el hebreo. También ratifica el estatus de Jerusalén como capital de Israel. La nueva versión de la ley señala que el Estado considera el desarrollo de municipios judíos como valor nacional y lo alentará y fomentará. Todos los habitantes de Fua y Kafraya, dos localidades pro-régimen asediadas desde hacía ya tres años por fuerzas rebeldes en el noreste de Siria, fueron evacuados. Por otra parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos anunció que rebeldes del sur de Siria alcanzaron un acuerdo con Rusia, aliado de Damasco, para una rendición negociada en Cuneitra, zona que bordea la parte de Golán anexionada por Israel. Esto permitirá a las instituciones gubernamentales regresar a esta zona sureña una vez que los insurgentes hayan depuesto las armas pesadas, precisó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, y los insurgentes que rechacen el acuerdo podrán trasladarse a Idlib. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha dimitido la mañana de este jueves después de que un grupo de jueces solicitaran su renuncia. La noche del miércoles, tras las continuas revelaciones de corrupción en el sistema judicial durante los últimos 12 días. Esta misma mañana presentaron también su dimisión otros tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en la entidad que nombra, destituye y ratifica jueces y fiscales. De los siete consejeros que conforman el órgano, cinco han renunciado, uno ha sido suspendido y otro no ha dimitido. La justicia de Perú se había declarado este miércoles en estado de emergencia durante 90 días, tras la difusión del pasado día 9 de audios de conversaciones entre magistrados, fiscales, miembros de la CNM, empresarios y otros que traficaban con sentencias judiciales, influencias y sobornos.